Hola chicos y chicas, para los que no me conocéis, yo soy Elisa, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy quiero compartiros un tema un poquito diferente, pero que me habéis preguntado muchísimo y es un poco lo que me aplico en la cara, en la rutina facial que sigo. En algunos vídeos ya os he dado como algunas pinceladas de lo que hago, de cómo me lavo la cara, pero a raíz de mi vídeo de la dermatitis me habéis preguntado mucho, sobre todo cuando estaba con la cara fatal y pues también un poco lo que hago ahora cuando ya estoy estable. Así que hoy os voy a compartir las dos recetas de mis serums, también mi mezcla de aceites, un poco las herramientas que yo utilizo y también lo que hacía al principio, que era bastante minimalista, todo muy simple, para dejar nuestra piel sanar. Porque al final cuando tenemos la piel llena de dermatitis es mejor aplicarnos muy poquita cosa porque vamos a reaccionar a todo y lo que tenemos es que dejar que ella misma se sane sola. Antes de empezar quiero deciros que lo más importante es lo que comemos, que nos hidratemos, todo viene de dentro. Yo os lo cuento por experiencia, cuando me desintoxico, cuando hago depuraciones es una pasada, me sale todo por la piel, me sale un montón de granitos. Así que está claro que todo viene de dentro, que no es tanto lo que nos aplicamos. Pero sí que es cierto que bueno, que estas cosillas aparte de alimentarnos bien e hidratarnos, que eso es lo esencial, pues a mí me gusta también a mayores utilizar pues algunos principios activos, algunos aceites que hacen muy bien a mi piel. Pero ya os digo que aún no utilizando nada, si llevamos una buena alimentación, nuestra piel va a estar radiante. Así que voy a empezar a contaros lo que yo hacía cuando tenía mucha dermatitis. Por supuesto lo primero que hice fue dejar todos los productos convencionales, eso ya fue hace muchos años cuando me cambié a la cosmética natural. Y luego di un paso más allá de la cosmética natural a hacerla yo misma. Yo no soy ninguna experta, hago todo medio a ojo, no sigo demasiado las cantidades, es lo que funciona para mí, no quiere decir que tengáis que hacer lo mismo, por Dios, por si acaso, no sé, os da una reacción o algo porque a mí me funciona bien, pero no quiere decir que todas las pieles sean iguales. Y ya os digo que no tengo ni idea de estos temas, solo que bueno, como me preguntáis, si os interesa y muchas chicas pues habéis hecho mis serums que he dejado por Instagram y os van bien, pues yo os lo comparto, pero dejo claro eso. No soy ninguna experta y cada piel es distinta. Y os cuento que, bueno, que probé estos serums y estas cosillas pues en un viaje justamente que los tenía mi hermana y dije, mira, los voy a probar una semana para convencerme de si los compro o no y me cambió la piel, pero no sabéis cuánto, tenía la piel muchísimo mejor y entonces dije, bueno, pues ya, invertí, os voy a dejar por supuesto todo en la descripción, los principios activos y tal, lo que yo encuentre por Amazon, porque yo pido en una tienda que es española, pero para los que estáis fuera, os dejaré en la descripción toda la información que pueda de todo esto y cada uno pues que saque un poco lo que le inspire, lo que le ayude a mejorar y ya está. Así que eso fue lo primero, dejar todo eso atrás y empezar a hacerlo totalmente natural. Y una de las primeras cosas que hice, que además se lo vi a una chica por aquí por YouTube y así, y al principio estaba un poco escéptica, pero es que luego llevo años ya utilizándolo, es dejar todo el tipo de jabones, o sea, por supuesto utilizo jabón de pastilla natural y tal para el cuerpo, pero para la cara no, básicamente porque me resecaban todos, con la dermatitis no me iba ninguno bien y bueno, ya os digo que aprendí con esta chica que lo mejor era utilizar miel. Así que tengo por aquí mi botecito de miel que está casi terminado, yo lo voy rellenando con una miel de calidad, local, cruda y este es básicamente mi limpiador facial. Ya sé que suena muy raro, es más, tengo un vídeo explicándoos todo el tema de la miel, os lo voy a dejar por aquí también en la descripción, pero la verdad es que me funcionó desde el principio súper bien, la miel tiene como propiedades probióticas y además es un esfoliante natural, muy suave, no arrasa la piel, así que llevo ya años yo creo con el tema de la miel y lo que hago es que por la mañana me mojo la cara con agua templada, me embadurno con, o sea, pongo como una almendrita de miel, me la embadurno por toda la cara, me la masajeo, me la lavo, a veces hago una segunda limpieza, o sea que me vuelvo a lavar con agua templada, vuelvo a embadurnarme con un poquito de miel, la vuelvo a lavar, hago doble limpieza y luego acabo con agua fría para cerrar bien los poros. Y esa es mi limpieza, por la mañana y por la noche. En alguna ocasión, por ejemplo, si estoy en un lugar donde hace mucho calor, mucha humedad, utilizo el mismo jabón que utilizo para el cuerpo, para la cara, pero ya os digo, una vez cada muchísimo tiempo, cuando noto que igual en ese lugar he sudado mucho, los poros están como sucios, pero en general siempre utilizo la miel. Y no os imagináis el cambio, mi piel siempre estaba como seca, como escamosa y desde que utilizo la miel, estupendamente. Así que siguiendo con mi rutina de la mañana, después de la miel me pongo mi serum de día, que yo lo tengo en estas botellitas, que la verdad son muy prácticas porque las puedes abrir y tienen como una boca bastante grande para poder introducir los ingredientes del serum de día. Y siempre utilizo la misma botella, hago serum de día para un mes o así, cuando lo termino lo vuelvo a hacer en la misma botella. Y ahora os voy a enseñar en un mini vídeo cómo hago yo el serum de día, que vais a ver que es facilísimo, es simplemente mezclar todos los ingredientes y lo hago con un mini batidor espumador de estos que yo lo compré en Ikea y cuesta nada. Y lo hay también por Amazon, os lo puedo dejar también en la descripción. Y lo espumo todo bien porque al final como lleva óxido de zinc, la verdad es que cuesta mucho que se diluya bien, entonces con el espumador queda perfecto, blanquecito y ya. Y este serum de día básicamente pues tiene aloe vera, jugo de aloe vera, que es buenísimo para la piel, para las manchas, para todo. Luego también le pongo colágeno y alantoína, que el colágeno puede ser en polvo líquido, bueno, ahora lo vais a ver. Y le pongo la vitamina B3, que es muy interesante para pieles con dermatitis y así, no digo que sea algo esencial, pero sí que es muy bueno. Y también le agrego el zinc, que es el típico polvito que utilizan para protegernos del sol las cremas ecológicas, naturales y así. Yo se lo pongo porque también es muy bueno para prevenir granitos y bueno, para mantener la piel bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces me aplico una almendrita de ese serum por toda la cara, lo hago así a toquecitos, dejo que se absorba durante un minuto o dos minutos. Y después lo que me aplicaba cuando estaba llena de dermatitis era la manteca de carité. Cuando estaba muy mal era básicamente lo que hacía, a veces ni el serum, aunque el serum nunca me ha hecho mal, pero me lavaba con miel y luego me aplicaba muchísima manteca de carité. Me embadurnaba toda la cara, porque es buenísima, hace que te pique mucho menos y te mantiene muy muy hidratado para que no se te seque. Os reconozco que el picor lo pasaba igual, me refiero, hay también que hacer pues un trabajo a nivel mente, distracción, etc. Pero era lo único que me aplicaba. Es normal cuando nos estamos desintoxicando, cuando estamos ante procesos de haber dejado pues los medicamentos y las cremas, que nos pique muchísimo. Es completamente normal, yo también lo sufrí y al final se pasa. Pero ya os digo, tenemos que dejar la piel respirar con los mínimos químicos posibles. Yo toda esa temporada no me maquillaba, no me ponía ningún producto químico tan solo, la miel, la manteca de carité y como mucho el serum de día. Hoy por hoy que ya estoy bien, la manteca de carité no me la pongo por el día, sino que la dejo para la noche. Y lo que hago es que me pongo una mezcla de dos aceites y es una mezcla de aceite de arroz y aceite de jojoba. Los cuales tengo aquí en botellas más grandes y lo que hago es que pongo mitad de uno, mitad de otro y ya tengo pues mi aceite de día para un montón de tiempo. Los mezclo bien y ya está. Y tras probar muchos aceites cuando estaba con la dermatitis fatal, aparte de hacer una investigación de los aceites y de cuáles reaccionabas más y menos y cuáles iban mejor para las pieles con dermatitis, pues estos dos sin duda fueron los que más me funcionaron. Y a día de hoy los sigo utilizando porque además no son comedogénicos, entonces pues no favorecen que haya granitos y así, sobre todo el de arroz. Y es básicamente aceite de salvado de arroz y el otro aceite de jojoba 100%. Y entonces me aplico ese aceite y cuando ya tengo el aceite bien embadurnado por toda la cara, lo que hago es que me doy con este rodillo facial, pues siguiendo un poco las zonas de la cara. Que si os interesa que haga un tutorial con este rodillo, pues me decís que tengo también uno con washa, pero este es nuevo, lo tengo relativamente desde hace poco. Y básicamente lo que hago con esto es pues descongestionar un poco la piel, sobre todo por las mañanas y también ayudar a drenar el sistema linfático, que es súper importante cuando estamos depurándonos. Esto no es imprescindible ni necesario, pero bueno, yo lo tengo, me gusta utilizarlo, lo utilizo casi todos los días, sobre todo si tengo tiempo. Es una cosa muy rápida, o sea, es un masaje realmente no como el de washa, que estoy bastante tiempo, sino que en un minutito ya lo hago. Después de hacerme el masaje, lo lavo muy bien con jabón, lo seco y lo meto en su bolsita y ya está. Cuando ya he absorbido bien el aceite y todos los principios del serum, gracias también al rodillo, porque ayuda muchísimo a la absorción de todos esos nutrientes. Si voy a estar en casa y es un día relajado en el que no tengo que grabar ni nada, me quedo tal cual así. Si voy a grabar me pongo mi BB Cream, que es una BB Cream con color, que ese es un poco mi maquillaje. Que por cierto, si os interesa que haga un vídeo sobre qué utilizo de productos de maquillaje, ya os aviso que soy muy simple, tengo muy poquita cosa, todo es natural. No utilizo ya prácticamente nada químico, tan solo un par de cosas que me quedan por terminar. Así que si os interesa que os hable un poco de la BB Cream que uso o también de temas de champús, desodorantes, todo esto, porque ya me he pasado a lo natural, decidme en comentarios porque puedo hacer un vídeo al respecto. Entonces, si grabo me pongo la BB Cream y si salgo a la calle, pues también con la BB Cream ya me basta porque tiene un poquito de protección solar, pero si voy a exponerme mucho al sol o a lugares que están muy soleados, pues ya me pongo mi protección solar. Y esa es mi rutina de día. Si os ha gustado este vídeo, si os ha ayudado, si os ha inspirado de alguna forma, dadme un super like porque apoya muchísimo mi canal. Si acabáis de llegar nuevos por aquí, deciros que podéis suscribiros aquí abajo, es completamente gratis y también activar la campanita de notificaciones, así YouTube os avisará cada vez que suban nuevos vídeos. Nos vemos para el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!